Martín se casó con Verónica por una venganza. Le suplico que no le diga nada a Verónica, de que la casa es de mi hermano. A ti más vale que te acostumbres a hacer las cosas por ti misma. Me prometiste estar conmigo, las buenas y las malas. A partir de ahora se escribirá una nueva historia. Este martes.